voy a hacer la instalación de ars linux y la voy a hacer en forma manual es decir no voy a utilizar el script de instalación y esto es para responder a una encuesta que hice hace ocho días en que preguntaba precisamente que si quería que hicieran la instalación en forma manual o utilizando el script y adicional para responder a una pregunta que me hacen intentaré hacerlo lo más detallado posible entonces ya estoy en la página de ars linux y doy clic en download y yo ya previamente descargue la imagen iso que sería la imagen iso 20 23 0 5 0 3 es decir la imagen de mayo de 2023 y ya la tengo aquí en la página de descargas es una imagen iso de 800 13.3 megas entonces voy a ir a el escritorio número 4 y voy a abrir bir manager inicialmente había pensado hacerlo en una máquina real pero creo que voy a hacerlo en una máquina virtual para que los comandos se vean un poco mejor así que aquí voy a abrir bir y voy a crear una máquina virtual entonces doy a clic nuevo forward y aquí dice elija el medio de instalación iso o cd room entonces doy clic en explorar y marco descargas y marco arch linux la imagen iso de arch linux elegir volumen y aquí ya ha detectado que es una imagen iso de ars linux doy aquí forward perfecto sigue configurar la memoria y la cpu entonces este equipo tiene 12 gigas de memoria ram voy a asignarle 4 gigas a mi máquina virtual es decir 4096 megas y voy a dejar dos cpus dos procesadores tengo cuatro disponibles dejó dos para la máquina virtual clic en forward sigue configurar el disco duro por defecto está a 20 gigas pero voy a crear un disco duro de 100 gigas y forward de nuevo perfecto ya con esto tendría mi máquina virtual para instalar arch linux entonces pero quiero hacer una instalación de modo wifi gpt entonces marco aquí personalizar configuración antes de instalar y luego doy clic en finalizar y esto me permite que yo pueda seleccionar aquí en el firmware en vez de bios selecciono modo wifi doy aquí clic en aplicar perfecto ya podemos empezar con la instalación así quedaría iniciar la instalación ok aquí tengo el menú group de instalación voy a dejar esto a pantalla completa vista pantalla completa perfecto y daría enter entonces en la primera línea que dice arch linux instal en el modo wifi y aquí doy enter y está arrancando entonces una versión de arch linux en modo live y voy a quedar con el prompt como super usuario como root ok aquí ya estoy en modo live en arch linux si doy un pw de observen que soy el administrador root entonces antes de empezar con la instalación voy a hacer unos pequeños cambios voy primero voy a cambiar el tamaño de la letra entonces voy el comando set font espacio ter guión medio aunque el teclado aún está en inglés así que el guión medio está al lado del número 0 ter 224 b punto psf punto g z y enter y tengo ya el tamaño de la letra un poco más grande perfecto ahora lo que sigue es cambiar la configuración del teclado observen que hay algunas teclas que no coinciden porque el teclado como tal viene en inglés por defecto el teclado viene en inglés entonces para cambiar la distribución de teclado podemos utilizar una distribución bien sea latinoamericano o español entonces daría el comando sería lo adquis lo adquis espacio la guión medio latín 1 esto sería en caso de que tuviera un teclado una distribución de teclado latinoamericano aquí hay algunas teclas unas letras que coinciden otras no en mi caso el teclado es en español así que debo cambiarlo a lo adquis espacio s y ahora sí todas las teclas coinciden perfecto ya tengo entonces el teclado en español otra cosa adicional que puedo hacer antes de empezar la instalación es cambiar como tal el idioma del instalador entonces lo puedo cambiar también a español para eso puedo dar el siguiente comando nano ya debe estar instalado nano o debería estar aquí nano si está instalado de nuevo entonces daría nano espacio slash etc slash locale punto gen y enter y aquí me va a aparecer este archivo observen que todas las líneas tienen una almohadilla al comienzo es decir todas son comentarios pero tengo que bajar hasta encontrar el idioma en español perfecto aquí está el idioma el español entonces yo podría por ejemplo a este que está aquí es guión bajo ese punto utf 8 quitarle la almohadilla suprimir sería para quedar con el idioma español de españa o yo podría hacer lo mismo en este caso para la versión es guión bajo co de colombia entonces le quito la almohadilla a esta línea aquí daría control o para guardar y control x para salir y de nuevo voy a dar un clear y para que esto tenga efecto entonces tengo que dar el comando locale guión medio gen perfecto y ahora para que el idioma quede en español tengo que dar el siguiente comando export espacio lang de lenguaje o idioma igual y escribo el mismo valor de aquí ese guión bajo seo punto utf guión medio 8 respetando de nuevo mayúsculas y minúsculas y doy enter y ya entonces tenemos configurado ars linux en español es decir la imagen o la versión en vivo que está corriendo ya está tanto el teclado en español como el idioma como tal está en español entonces lo que sigue es verificar la conexión de internet para eso doy el comando ip espacio link y doy enter y como ven estoy en una máquina virtual entonces mi tarjeta de red es la tarjeta en p 1 s 0 y aquí en estado dice que está up aquí en color verde dice que está así que ya tenemos conexión de internet también lo podríamos verificar dando un ping 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 espacio por ejemplo a google google.com y aquí vemos que esta dirección responde saldría de este comando dando control c también si tuviéramos un si estuviéramos haciendo la instalación vía wifi tendríamos que configurar como tal el wifi pero como tal aquí ya tenemos conexión de internet entonces vamos a dar aquí un clear ok ok el siguiente paso es verificar que el reloj del sistema esté ajustado esté sincronizado entonces para eso daríamos el comando time date ctl espacio estatus ok y como vemos aquí donde dice y como vemos aquí donde dice pero el servicio efe y luego efe y si aquí al dar enter aparece aparece toda esta cantidad de nombres o de valores es que mi sistema es tipo wifi si aparece algún error es que mi sistema es de está en modo mbr entonces como ya tenemos un sistema en modo wifi vamos ahora sí a empezar con la instalación aquí voy a dar un clear entonces lo primero que tengo que hacer es tomar el disco duro y hacer el particionado del disco si yo hay por ejemplo el comando f disc menos l observen que aquí aparece el disco duro de 100 gigas es el disco es las de es las vda que dice que es de 100 gigas y por dentro no tiene ninguna partición es decir no hay ninguna información de ninguna partición sería algo similar si yo diera el comando ls blk aquí también aparece el disco vda es decir es las de es las vda en algunas ocasiones podría hacer o sea el disco se podría identificar como es las de es las sda o en los discos nuevos de tipo nbme sería es las de es las nbme 01 pero entonces en mi caso el disco duro se conoce como o está identificado con slash d slash vda y lo que voy a hacer es que voy a crear cuatro particiones es decir voy a crear una partición para el efi una segunda partición que sería para la partición raíz una tercera partición que sería para el home y voy a crear una cuarta partición que será la partición de la swap entonces para crear el partición del disco se utiliza o se puede utilizar el programa cf disk y aquí entonces daría cf disk espacio slash dev slash vda y enter y como el disco duro no tiene o está completamente en blanco lo primero que tenemos que hacer es crear una tabla de particiones entonces normalmente se utilizan la tabla de particiones tipo gpt si es un sistema wifi o tipo de os si es un sistema mbr entonces voy a crear una tabla de particiones gpt aquí doy enter perfecto perfecto aquí entonces ya tengo mi disco duro slash dev slash vda y está todo el espacio libre es decir tengo 100 gigas de espacio libre y voy a empezar entonces a crear cuatro particiones la primera partición entonces va a ser la partición del efi entonces doy en la parte de abajo ya está marcado nueva con las flechas izquierda y derecha me muevo me muevo en el menú en el menú de abajo entonces marco nueva y doy enter y aquí voy a seleccionar el tamaño de la partición efi normalmente podría ser de 100 megas o de 300 megas yo generalmente la dejo de medio giga es decir 512 megas y aquí enter m mayúscula y enter y aquí en tipo se ha quedado o se ha marcado como sistema de ficheros linux tengo que cambiarle el tipo de esta primera partición entonces de nuevo con la flecha derecha me paro en tipo y doy enter y aquí tengo que ir con la flecha de arriba hasta que el tipo de partición o seleccionar sistema efi y enter perfecto ya creé entonces la primera partición que sería la partición slash dev slash bda ahora voy a crear la segunda partición que sería la partición de la raíz normalmente el tamaño de la raíz podría ser entre 30 y 50 gigas voy a crear la de 30 gigas entonces doy nuevamente enter para crear una segunda partición y el tamaño va a ser 30 g mayúscula y enter aquí en tipo ha quedado como sistema de ficheros de linux esto no hay necesidad de cambiarlo o este es el sistema que necesitamos voy a crear ahora una tercera partición que sería la partición del home entonces voy a dar nuevamente enter tengo disponible 69.5 gigas voy a crear una tercera partición para el home y una cuarta partición para la swap entonces como marque 4 gigas de ram de memoria ram de la máquina virtual voy a asignar también o voy a dejar libres 4 gigas que se van a utilizar para las para la swap así que la partición del home va a quedar de un tamaño de 65.5 gigas y enter y ya entonces se ha creado la partición número 3 la partición número 1 sería para el F la partición número 2 sería para la raíz la partición número 3 sería para el home y en el espacio libre entonces creo una cuarta partición con los 4 gigas que me quedan y esta última cuarta partición tengo que cambiarle también el tipo entonces el tipo debe ser linux swap aquí doy enter perfecto y ya con esto entonces he creado las cuatro particiones que necesito que sería la partición número 1 del F la partición número 2 de la raíz la número 3 del home porque quiero separar la raíz y el home aunque es posible también solamente dejar una sola partición para la raíz y si quisiéramos también podríamos no utilizar una partición separada para la swap o crear un swap file pero yo prefiero hacerlo así con cuatro particiones entonces para que estos cambios tengan efecto con las flechas izquierda y derecha me paro en escribir enter y aquí debo escribir y es para confirmar y enter perfecto aquí dice que se ha modificado la tabla de particiones entonces ya se crearon las cuatro particiones de nuevo con las flechas izquierda y derecha me paro en salir y doy enter y aquí voy a dar de nuevo un clear entonces para resumir si doy nuevamente un F disk menos L observen que ahora ya la parte o el disco duro slash dev slash vda ya tiene cuatro particiones vda1 vda2 vda3 y vda4 o sería algo similar si lo hacemos con lsblk aquí está casi la misma información pero un poco más resumido entonces tenemos el disco vda con cuatro particiones ok ya creamos las cuatro particiones que necesito el siguiente paso entonces es formatear estas cuatro particiones entonces empezando por la partición número uno bda1 que debe tener o va a ser la partición del efi y esta debe tener un formato FAT32 entonces el comando como tal es mkfs.fat espacio menos F mayúscula 32 para que sea FAT32 espacio slash dev slash vda1 y doy enter perfecto y si yo vuelvo a dar de nuevo el comando lsblk aunque sería mejor con lsblk menos F para que me dé más información perfecto con lsblk entonces ya la partición bda1 ya dice que es bfat y dice que es FAT32 y adicional a eso ya tiene un identificador UID que dice 9 de 90 55 0 4 pero las otras tres particiones de la 2 a la 4 aún están en blanco entonces aún falta formatear estas cuatro particiones entonces seguiría entonces formatear la partición número 2 voy a dar aquí un clear de nuevo un lsblk menos F entonces voy a formatear la partición número 2 la partición número 2 tengo que formatearla en formato ext4 entonces el comando es mkfs punto ext4 espacio slash dev slash vda2 y enter perfecto y si de nuevo el comando lsblk menos F entonces entonces ya aparece información de la partición número 2 que dice que es ext4 y también aparece un UID un identificador seguiría entonces particionar o formatear la partición número 3 sería un comando muy similar sería mkfs punto ext4 espacio slash dev slash bda3 perfecto voy a dar de nuevo un clear y de nuevo si doy lsblk menos F entonces ya la partición número 1 está formateada en formato FAT32 la partición número 2 en formato ext4 la partición número 3 también en ext4 y faltaría formatear la partición bda4 que es la partición de la swap entonces para eso el comando es mkswap espacio slash dev slash bda4 y doy enter perfecto y de nuevo el comando lsblk menos F ok perfecto entonces las cuatro particiones las cuatro particiones de mi disco bda de mi disco slash dev slash bda ya están formateadas es decir las particiones bda1 bda2 bda3 y bda4 ya están formateadas el siguiente paso es montar estas cuatro particiones entonces voy a empezar montando la partición número 4 es decir la partición de la swap porque si yo por ejemplo doy un free menos h observe que aquí dice que tenemos 3.8 gigas de memoria ram y que tenemos 0 de memoria swap es decir la partición bda4 ya es una partición swap pero aún no se ha montado o no se está utilizando entonces para utilizarla daría el comando swap on slash dev slash bda4 y de nuevo si doy el comando free menos h entonces ya ahora sí aparece que tengo 4 gigas de memoria swap perfecto voy a dar de nuevo un clear sigo haciendo todo paso a paso entonces si doy de nuevo lsblk entonces lo que sigue es montar las tres particiones que me quedan que serían bda1 bda2 y bda3 pero las tengo que montar o la primera que tengo que montar es la partición bda2 que decía que era la partición raíz ok y antes de dar el comando para montar la partición necesito explicar algo o mostrar algo si yo doy el comando cd slash y aquí doy un ls observen que aquí hay un sistema de archivos un sistema de archivos con unas carpetas bin boot dev etc home este es el sistema de archivos de ars linux en la versión en vivo es decir del ars linux que se está corriendo desde la imagen iso entonces lo que tengo que hacer es que tengo que montar las tres particiones que me quedan bda1 bda2 y bda3 y las tengo que montar dentro del dentro de la carpeta mnt es decir si yo voy a cdmnt y aquí doy un ls esta carpeta está completamente vacía voy a subir nuevamente un un nivel y doy de nuevo un ls entonces dentro de la carpeta mnt tengo que montar las tres particiones que me quedan pero la primera que tengo que montar es la partición bda2 entonces la partición bda2 la monto directamente o utilizó directamente la carpeta mnt y el comando es el siguiente mount slash dev slash bda2 que sería la partición número 2 y la voy a montar en slash mnt slash así nada más slash mnt y doy enter y si ingreso a esta carpeta cdmnt y aquí doy un ls observen que ahora únicamente ha aparecido una carpeta que se llama los font es decir que ya se montó la partición número 2 voy a subir de nuevo un escalón y de nuevo quiero mostrarlo todo paso a paso entonces si yo doy de nuevo ls blk menos f observen que la partición número 2 aquí al final dice que ya está montada y que está montada el punto de montaje es slash mnt también la partición número 4 ya dice que el punto de montaje es la swap es la swap entonces lo que falta es montar las dos particiones que me quedan bda1 y bda3 entonces la partición bda1 se tiene que montar en slash boot slash efi y la partición bda3 se tiene que montar en slash home pero voy a dar de nuevo un clear entonces si yo entro al mnt ls dentro de esta carpeta mnt tengo que crear dos carpetas es decir tengo que crear la carpeta slash home para montar la partición número 3 y tengo que crear una carpeta slash boot y dentro de la carpeta slash boot tengo que crear una carpeta slash f y en esta carpeta o en esta subcarpeta es que tengo que montar la partición número 1 entonces normalmente el comando que se haría para crear la partición sería el siguiente para crear un directorio o una carpeta entonces voy a ir el comando sería mkdir menos p slash mnt slash boot slash f entonces con la opción menos p se va a crear al tiempo un directorio llamado slash boot y dentro del boot se va a crear otro directorio llamado f perfecto y lo puedo comprobar yendo al cd mnt aquí doy un ls observen que aquí ya está una carpeta boot y si voy al boot y aquí doy un ls dentro de boot se ha creado una carpeta llamada f entonces doy un clear cd slash un ls un ls y de nuevo como quiero mostrarlo todo paso a paso si aquí doy un ls blk menos f entonces ya cree la carpeta slash boot slash f lo que falta es montar bda1 en esta carpeta que acabo de crear entonces lo montaría con mount slash dev slash bda1 espacio y el destino sería m slash mnt slash boot slash f y enter y de nuevo verifico con ls blk menos f y observen que ya entonces bda1 se ha montado en slash mnt slash boot slash f ok lo que nos falta entonces es montar la partición que va a ser la partición del home es decir bda3 y bda3 se tiene que montar en slash mnt slash home pero recuerden que tengo que primero crear la partición o la el directorio slash mnt slash home entonces para eso le haría porque si yo ingreso cd slash mnt y estoy aquí en mnt aquí no hay una carpeta llamada home entonces tengo que crear la primero mkdir slash mnt slash home y enter y si doy aquí un ls aquí entonces ya se creó la carpeta home es decir la carpeta slash mnt slash home y lo que falta entonces es montar la partición número 3 y para eso entonces daría mount mount slash dev slash vda3 espacio slash mnt slash home y enter perfecto y de nuevo como estoy verificando todo paso a paso voy a dar un clear y daría un ls blk menos f y aquí entonces ya están montadas las cuatro particiones que necesito la partición swap ya está funcionando como swap y se montaron en ese orden en la partición swap se montó primero luego se montó la partición vda2 que sería la raíz luego tuve que crear una una carpeta slash boot slash f dentro del subdirectorio mnt y ahí monté la carpeta vda1 y luego creé un subdirectorio llamado slash mnt slash home y dentro de ese subdirectorio monté la partición vda3 entonces ya creamos las cuatro particiones y ya están montadas y ahora si lo que sigue es empezar con la instalación como tal si yo diera de nuevo un df por ejemplo o si diera un df menos h observen que las particiones slash las particiones vda1 vda2 y vda3 dicen que el uso de estas cuatro de estas particiones está en el 1% es decir están completamente vacías si yo ingreso por ejemplo a cd ah ya estoy en mnt si yo doy un ls observen que únicamente se han creado las particiones o las los directorios que yo acabo de crear boot y home entonces voy a dar aquí un clear cd un clear de nuevo entonces para empezar con la instalación como tal tengo que utilizar el siguiente comando que es pack strap pack strap y daría slash mnt espacio y tengo que instalar el sistema base de ars linux entonces tengo que mont... que instalar base espacio linux espacio firmware tengo que instalar estos tres paquetes que serían los voy a instalar con el comando pack strap Y los voy a instalar en slash mnt, es decir, en la raíz del sistema que estoy creando o que estoy instalando. Y voy a instalar base, linux y firmware. Creo que aquí hay un error. Aquí debe ser linux-medio firmware. Estos tres paquetes. Y aquí daría un enter. Y observen que en total se van a descargar y se van a instalar algunos 121 paquetes en total. Es decir, se va a instalar el sistema base y el sistema base se va a instalar en la raíz de mi equipo, es decir, en BDA2. Y esto, por supuesto, va a tomar unos 10 o 15 minutos. Ok, perfecto. Ya terminó la instalación de mi sistema base, es decir, de un sistema mínimo de ars linux. Si aquí diera un clear y diera de nuevo un df-h, observen que ahora la partición BDA2 dice que su tamaño sigue siendo 30 GB, pero que ahorita tiene un 6% utilizado. Es decir, que se están utilizando 1.5 GB. Es decir, con el comando packstrap que acabamos de instalar, que acabamos de utilizar, se instalaron 121 paquetes. Y estos 121 paquetes se instalaron en la partición BDA2 y están ocupando 1.5 GB. Y esto significa que ya tenemos un sistema de ars linux mínimo o instalado. Porque si yo ingreso y doy un cd slash mnt enter y aquí doy un ls. Observen que ahora dentro de la carpeta slash mnt ya tengo un sistema de archivos de linux. Este es muy diferente a si yo diera un cd slash y aquí diera un ls. El primer ls o el de arriba es el sistema de archivos de la instalación que estoy creando. O sea, del sistema de archivos de mi nueva instalación. En cambio, el segundo ls que estoy dando es el sistema de archivos de la imagen ISO o de la versión en vivo que estoy utilizando en este momento. Es decir, ya tengo o ya está prácticamente configurado o instalado mi sistema de ars linux. Aunque aún le faltan algunos detalles. O al menos un sistema mínimo o un sistema base. Pero aún me faltan algunos detalles. Como por ejemplo, configurar el archivo fstab. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Pero tenemos que tener en cuenta o tener cuidado de que tenemos en este momento dos sistemas de archivos. Entonces, tenemos que modificar el archivo fstab que está en el siguiente directorio. Que sería, voy a dar un cat slash mnt etc fstab. Entonces, tenemos que modificar el archivo que está en slash mnt slash etc slash fstab. Que este es el sistema de archivos o este es el fstab de la instalación que estoy creando. O sea, ven que aquí está prácticamente todo en blanco. Aunque hay otro archivo fstab que no lo debemos confundir. Voy a escribirlo completo. cat slash etc slash fstab. Aquí hay otro archivo fstab. Prácticamente son similares. Pero, de nuevo, el segundo archivo slash etc slash fstab. Es el archivo fstab de la distribución live de ArtLinux que estoy utilizando. En cambio, el que tengo que modificar es el que dice slash mnt slash etc slash fstab. Entonces, yo tengo que modificarlo porque le tengo que agregar para que cuando arranque mi sistema se monten las tres particiones o las cuatro particiones. Entonces, yo tengo que dar el siguiente comando que sería gen fstab espacio menos pu espacio slash mnt. Y aquí voy a dar un enter. Y entonces, el comando gen fstab observa cuáles son los directorios o las particiones que están montadas. Y él va a crear esta información. que sería la partición bda1, bda2, bda3 y bda4. Debe ser muy similar a si yo diera un lsblk menos f. Es decir, estos valores que están aquí de las particiones 1, 2, 3 y 4 deben coincidir con el comando que acabo de dar. El valor del uvd y todo. Pero, esto que está aquí, entonces tengo que agregárselo al archivo slash mnt slash etc slash fstab. Entonces, tengo que agregarlo dando dos signos mayor, espacio, slash mnt slash etc slash fstab y enter. Perfecto, parece que no hizo nada, pero es porque toda la información que daba el comando gen fstab ya se copió en el archivo slash mnt slash etc slash fstab. Porque si yo doy un cat. Aquí ya aparece toda la información. Ok, perfecto, entonces se supone que ya tenemos un sistema de arch linux mínimo instalado. Y está instalado en la partición bda2. Entonces, el siguiente paso como tal sería... Ok, entonces el siguiente paso es hacer un chroot para montar esta nueva instalación. La selección de linux o de arch linux. Y eso sería dando arch-medio chroot. Y tenemos que montar el sistema que está en slash mnt. Y doy un enter. Y observen que aquí el prompt va a cambiar. Aquí voy a dar un enter. Y ahora tenemos un sistema, aunque también vamos a quedar dentro de root arch-iso. Pero el sistema en que estoy ahora es dentro de la instalación que estoy haciendo o que ya se está haciendo en bda2. Y ya aquí yo podría hacer, por ejemplo, un pacman-syu. Y aquí ya estoy instalando cosas dentro de mi nueva instalación. Yo podría, por ejemplo, instalar neofetch. Pacman-syu.neofetch. Y enter. Y aquí podría dar un neofetch. Entonces, estoy dentro de la instalación que acabo de hacer en la partición bda2. Porque si doy un df-h. Aquí están bien montadas. Está montada la partición bda2, bda1 y bda3. Están montadas en la forma correcta. Y se supone que ya tenemos casi que mi sistema base instalado. Pero aún nos falta instalar algo importante que es el gestor de arranque. Es decir, aún nos hace falta instalar el gestor de arranque dentro de la instalación que estamos haciendo en bda2. Porque si yo, por ejemplo, en este paso apago mi equipo e intento arrancarlo, no va a arrancar y quiero hacer esa prueba. Por ejemplo, si estamos haciendo todo paso a paso. Aquí me salí del chroot. Y aquí voy a dar un power off. Es decir, estoy terminando la instalación en este momento. Pero para mostrar el error que me va a aparecer. Y aquí va a arrancar de nuevo mi sistema. Y ya supuestamente estaría arrancando mi sistema de Ars Linux, el que estoy haciendo la instalación. El que ya está instalado. Pero hay un problema porque yo aún no le he instalado el gestor de arranque group. Entonces, tendría que volver a arrancar el sistema ISO. O mi sistema desde la versión ISO. Volver a montar las tres o cuatro particiones. Y volver a ingresar en modo chroot e instalar el group. Pero, lo que quiero hacer es que, o en este punto, yo podría hacer esto con cualquier instalación, distribución de Linux. O distribución de Linux en vivo. Y eso es lo que quiero hacer en este momento. Voy a forzar el apagado. Aquí tengo entonces. Esta sería la instalación que estoy haciendo de Ars Linux. Pero lo que quiero hacer ahora es que quiero arrancar mi sistema de Ars Linux. Con una versión en vivo de otra distribución de Linux. Entonces, voy a modificar. Ok, entonces, lo que quiero hacer es que quiero modificar mi máquina virtual. Y como no puedo ingresar aún a Ars Linux, porque no he instalado el group, a la instalación que acabo de hacer, o que ya estoy haciendo. Entonces, necesito ingresar con una imagen o con una versión en vivo de Linux. Podría ser Ars Linux o cualquier otra versión. Entonces, voy a utilizar una versión en vivo de Manjaro Linux. Aquí voy a seleccionar. Dentro de descargas, voy a seleccionar una imagen ISO de Manjaro Linux. Que sería esta. Y aquí en las opciones de arranque. Voy a decir que quiero que arranque primero por el CD-ROM. Entonces, va a arrancar una versión en vivo de Manjaro Linux. Pero dentro del disco de 100 GB, ya está casi que instalado Ars Linux. Entonces, aquí le daría arrancar. Arrancar. Ok, entonces. Estoy arrancando mi máquina virtual con una imagen live de Manjaro Linux. Aquí voy a hacer una pequeña configuración para que quede en español. Y aquí voy a seleccionar. Ok, entonces. Ya estoy en una versión en vivo de Manjaro Linux. En mi máquina virtual. Aunque si voy de nuevo a un emulador de terminal. Y aquí, por ejemplo, diera un DF. O mejor, un LSBLK. Observen que aquí siguen apareciendo las particiones BDA1. O el disco BDA y las particiones BDA1, BDA2, BDA3, BDA4. Y puedo dar, por ejemplo, un LSBLK-F. Aquí siguen las mismas cuatro particiones. Pero lo que tengo que hacer es que tengo que montarlas manualmente y volver a hacer un CHroot. Y voy a ingresar a la instalación que tengo de ARS Linux. Y entonces, dentro de esa instalación de ARS Linux. De CHroot de ARS Linux. Ya tengo que instalar el group. Para que ya mi sistema arranque solo. Entonces, lo quería hacer aquí en Manjaro para que notaran la diferencia. Es decir, se supone que ya no necesitaría el disco de instalación de ARS Linux. Y el paso siguiente, que es crear o instalar el group. Lo puedo hacer desde cualquier distribución en vivo. Entonces, tendría que volver a montar. Tendría que volver a montar las cuatro particiones. BDA1, BDA2, BDA3 y BDA4. Entonces, voy a empezar por la partición BDA4. Si yo doy aquí un free-h. No se está utilizando la partición BDA4. Que es la partición de la swap. Entonces, la montaría con. Swap on, slash dev, slash BDA4. Y dando sudo. Sudo. Swap on, slash dev, slash BDA4. Y si doy aquí un free-h. Perfecto. Ya se montó la partición número 4. El siguiente paso, entonces, sería montar la partición BDA2. Que sería la partición raíz. Entonces, esta la tengo que montar. Voy a dar aquí un clear. Cd, slash. Observen que en esta versión en vivo de Manjaro. También existe una carpeta MNT. Entonces. Y si doy un ls. MNT. Debe estar vacía. No hay nada. Entonces. Dentro de esta carpeta MNT. Voy a empezar a montar las cuatro particiones. Que me faltan. Entonces, la primera partición que monto. Es la partición. La partición BDA2. La partición BDA2. La tengo que montar en slash MNT. Entonces. Para eso tendría que hacer. Mount. Slash. Dev. BDA2. Slash. MNT. Y de nuevo. Tengo que hacerlo con. Mount. Dev. BDA2. Como superusuario. Slash. MNT. Porque estoy ahora. En Ars Linux. Perdón. Porque estoy ahora. En Manjaro Linux. Y de nuevo. Si doy. Ls. VLK. Menos F. Entonces. Ya se montó la partición. BDA2. Dentro de slash MNT. El siguiente paso. Era montar la partición. Del home. Pero. Y faltaría montar. La partición del EFI. Y la partición del home. Pero aquí hay un pequeño detalle. Y es que si yo ingreso. A MNT. Y aquí doy un ls. Observen que aquí ya existe. Una partición boot. Es decir. No tengo que crear. De nuevo. Las particiones boot. Porque ya está. La partición del boot. Y también está. La partición del home. Ya no es necesario. Crear. Las particiones. Como lo hice al comienzo. Simplemente las tengo que montar. Entonces. Tendría que dar. Mount. Slash. Dev. Slash. BDA1. Y la voy a montar en. MNT. Slash. Boot. Slash. EFI. Y de nuevo. Como super usuario. Y monto la siguiente partición. Sudo. Mount. Dev. BDA3. BDA3. Slash. MNT. Home. Y aquí daría. Ls. BLK. Menos F. Entonces. Ya monté nuevamente. Estando en Manjaro Linux. Monté las cuatro particiones. BDA1. BDA2. BDA3. Y BDA4. Si yo doy un. DF. Menos H. Observen que aquí ya están montadas. Y ya está la información. Del espacio que están ocupando. 1.5 gigas. Que es la partición. BDA2. Mi sistema. Ars Linux. Ya está ocupando. 1.5 gigas. De espacio en disco. Ahora lo que tengo que hacer. Es. Hacer el. CH root. A mi instalación. De Ars Linux. Entonces. Para eso. Tengo que dar. El siguiente comando. Estoy en Manjaro. Tengo que dar. Manjaro. Guión. CH root. Y tengo que montarla. Slash. MNT. Y por seguridad. Yo voy a dar un. Bin. Bash. Creo que Manjaro utiliza. ZSH. Pero se daría. Bin. Bash. Y enter. Y observen. Se supone que. Ya cambió nuevamente el prompt. Y ya estoy dentro de la instalación. De Ars Linux. Linus. Porque si yo doy aquí. Un NeoFetch. Observen. Aquí ya aparece. El Ars Linux. Que fue el NeoFetch. Que instalé. Hace unos. 10 minutos. Tal vez. Entonces. Lo que falta. Para terminar. Con la instalación. O para que mi sistema. De Ars Linux. Quede. O arranque. Por sí solo. Es instalar el grupo. O el gestor de arranque. Entonces. Para eso. Lo que tengo que hacer. Es dar el siguiente comando. O son varios comandos. Me tengo que asegurar. Que. Por ejemplo. Podemos dar un sudo. Aquí ya no necesito sudo. Porque estoy como root. Pacman. Pacman. Menos. S. 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 Por si. Mi sistema. Está completamente actualizado. Y tengo que instalar. Pacman. Menos. S. 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 Espacio. F. Boot Manager. Y si tuviera un sistema con Windows. Tendría que instalar OSProver. Para que detecte a Windows. Estas tres aplicaciones. Y aquí doy Enter. Entonces ya instalé. Los paquetes del group. Y ahora tengo que. Instalarlos. O dar dos comandos. Para que se instale el group. En la nueva instalación. Que tengo de Ars Linux. Y el comando sería. Group. Menos. Install. Menos. Menos. Target. Igual. X. 86. Guión bajo. 64. Guión medio. Efi. Espacio. Menos. Menos. Efi. Director. Igual. Slash. Boot. Slash. Efi. Espacio. Menos. Menos. Boot. Loader. Menos. Id. Igual. Y aquí. Le puedo poner el nombre. Arch. Entonces. Este sería el comando. Para instalar el group. Recuerden que estoy dentro de. El ch. Root. Que acabo de hacer. De la instalación. Que estoy haciendo. De Arch Linux. Perfecto. No hay ningún error. En ocasiones. Con este primer comando. Que dimos. Sería suficiente. Pero. En ocasiones. También hace falta. Dar el siguiente comando. Aquí al final de. Menos. Bootloader. Podríamos darle. Menos. Menos. Removable. Perfecto. Estos serían los dos comandos. Que instalo. Para instalar el group. Y ahora. Faltaría. Que se actualice. Como tal. El group. Entonces. El siguiente comando. Es. Group. Menos. MK. Config. Menos. O. Slash. Boot. Slash. Group. Slash. Group. Cfg. Y enter. Perfecto. Y aquí dice. Ya se instaló. O que se detectó. Tiene que aquí detectarse. Mi. La imagen. De. Arts Linux. O el kernel. Que instalamos. De. Arts Linux. Voy a dar un. Clear. Entonces. Se supone. Que ya. Df. Menos. H. Ya. Mi sistema. NeoFetch. Mi sistema. De. Arts Linux. Ya le acabamos de instalar el group. Y ya podría arrancar por sí solo. Es decir. Ya tendríamos un sistema mínimo. Para arrancar nuestro sistema. Pero aún nos queda pendiente. Es decir. Tenemos únicamente. El usuario administrador. El root. Y aún no hemos creado los usuarios. Tampoco le hemos creado. Aún un password al root. Entonces. Podríamos crear. Un password del root. Daría el comando. Password. Enter. Y aquí le voy a dar. Asignar un password al root. Digamos que sea. Root. Root. Dos veces. Y lo repito. Ok. Ya instalamos el group. En la instalación de Arts Linux. Y se supone que ya. Mi instalación de Arts Linux. Estaría lista. Para arrancar por sí sola. Y ya podríamos. Arrancar. Quitar. La imagen ISO. De Manjaro. Y arrancar directamente. Arts Linux. Aunque aún queda un detalle. Y es que. Instale un sistema mínimo. Es decir. Yo solamente instalé. El. Base. El kernel. Y base. Y el sistema base. Es decir. Tengo un sistema. Con solo. 126 paquetes. Entonces. Para seguir con la instalación. Tengo que instalar. Por lo menos. O al menos. Unos paquetes. Para poder tener. En mi instalación de Arts Linux. Poder levantar. La red. Es decir. Poder tener network. Entonces. Tengo que instalar. Los siguientes paquetes. Sudo. Pacman. Menos. S. Y. E instalaría. Network manager. Instalaría. DHCP. DHCP CD. Y si necesitara. La conexión. Por Wi-Fi. Podría instalar. Por ejemplo. NET. CTL. Y. WPA. Suplican. Creo que es así. Quitamos. Sudo. Creo que este code es con guión bajo. Creo que es así. Perfecto. Ok. Perfecto. Entonces. Ya tenemos. Los paquetes mínimos. Para poder arrancar. Nuestro sistema. De Arts Linux. Aquí entonces. Le daría un exit. Aquí de nuevo. Un exit. Me salgo de la versión en vivo. De Manjaro Linux. Que la hice. Solo para mostrar. Lo que podíamos hacer. Y aquí. En mi máquina virtual. Y aquí de nuevo. Entonces. En mi máquina virtual. Voy a marcar nuevamente. Que quiero arrancar por. Por el disco interno. Por el disco de 100 gigas. Y aquí elimino entonces. La imagen ISO de Arts Linux. Y ya podríamos entonces. Arrancar. Nuestro nuevo sistema. Aquí tenemos entonces. El grupo de Arts Linux. De la nueva instalación. Y damos Enter. Por supuesto que. Quedaríamos con una consola TTY. Y aquí solamente nos va a servir. El administrador. Con el password que acabamos de dar. Y aquí tengo un NeoFetch. Y aquí tendría entonces. Una instalación mínima. De Arts Linux. Tendríamos DF. Observen que el idioma. El teclado sigue. En inglés. Yo hice los cambios. De la configuración. Del teclado y todo. Pero a la versión. O a la imagen ISO. O a la versión en vivo. De Arts Linux. No le he hecho nada. A esta instalación. Que acabamos de hacer. Entonces el idioma. Todo está en inglés todavía. La configuración del teclado. Y el idioma. Tiene que estar en inglés. Pero el siguiente paso. Entonces sería. Verificar que tengamos. Conexión de internet. Por ejemplo. Si yo doy un. IPA. Observen que aquí tenemos. ENP1S0. Que sigue siendo mi tarjeta de red. Pero dice que el estado es down. Es decir caído. Entonces tenemos que. Manualmente. Levantar. El internet. O levantar la tarjeta. La conexión de internet. Y para eso. El siguiente paso. Sería. Habilitar el network manager. Entonces daría. System CTL. Start. Network. Manager. Punto service. Y para que arranque. Desde el comienzo. Le daría. System CTL. Enable. Network. Manager. Punto service. Perfecto. Y se supone que ahora. Si ya tendría. Si doy de nuevo. IPA. Ya dice que está. El estado de esta app. Está arriba. Y si hago un pin. A Google. Ya tengo entonces. Una conexión de internet. Control C. Entonces ya podemos. Seguir haciendo. La configuración. O la post instalación. Sudo. Sudo. Pacman. Menos. S. Y. De nuevo. No está instalado. Ni siquiera el sudo. Entonces. Tengo que dar. Pacman. Menos. Menos. S. Y. Ya está todo actualizado. Y voy a reiniciar. Voy a dar un reboot. Como di. Los comandos. System. CTL. Enable. Manager. Al dar un reboot. Se supone que ya tendría internet. Sigo como root. Pero ya tengo internet. O ya levantaría. El servicio. Network Manager. Neo. Fetch. Free. Menos. Menos. D. F. Menos. H. IPA. Perfecto. Y ya tenemos. Pink. Tenemos conexión. Y tenemos nuestro sistema. Ars Linux mínimo. Instalado. Ya podemos entonces. Empezar a crear. O agregar el usuario. Configurar el idioma. Perfecto. Entonces. Ya tenemos una instalación mínima. De Ars Linux. Solamente con el. Usuario root. O con el super administrador. Con el root. Lo que sigue. Sería entonces. Agregar un usuario normal. Hacer las configuraciones. En español. Agregar más paquetes. Y obviamente. Agregar o instalar el escritorio. Que queramos. XFC. Genome. KD. Plasma. Pero esto entonces. Lo podría hacer en un próximo video. Aquí daríamos un power off. Y terminamos.